Hola que tal, espero que estén muy bien mis hermosas, bienvenidas a su canal un día más Bueno, en esta ocasión les traigo este diseño a petición de mi hermosa seguidora Ella se llama Daniela Osorio Ortiz Ella me pidió este diseño hace bastante, pues hace unas semanas atrás, un tiempito atrás Y me pidió que si podía hacer este diseño, que es el que yo tengo en mi foto de perfil de aquí de Youtube Y bueno, pues aquí les voy a estar recriando otra vez este diseño y esperando que les guste Es un poco laborioso, sí, porque son muchas flores Y voy a estarles mostrando, pues aunque sea en un dedito, las flores que realizo Porque sí se va a tardar mucho y no las quiero enfadar Así que pues vamos a empezar, como pudieron ver, yo ahí les mostré unos esmaltes Esos esmaltes yo los uso para ponerlo en mi uña natural Ya que yo me retiro mis uñas muy seguido Y yo cuando grabo este video, luego luego me quito el diseño Y bueno, pues por eso es que les mostré esos esmaltes Porque son los que uso yo para ponerlo en mi uña natural Para así retirarme yo el diseño Y bueno, aquí estoy utilizando el acrílico pink El de Mia's Secret, perdón Para hacer la almendra Que es el cover, cover pink de Mia's Secret Y bueno, pues así es como yo hago la almendra Pongo una perlita y así le doy figura Y luego la otra la llevo hacia cutícula Sin tocar cutícula y dando la forma ya para terminar La almendrita y así es como queda Y así lo voy a estar haciendo en todas las uñitas Aquí como pueden ver voy a estar utilizando este acrílico blanco Que ya se me va a terminar Y no más es para darle un poquito blanco hacia los lados de la almendra Y así lo hago de esta forma chicas Solamente pongo un poquito Es por si ensuciamos con el cover pink el tip blanco Por eso es que lo hago de esta forma Le pongo acrílico blanco para que quede totalmente blanco el tip Y no queden residuos del cover pink Ahí que hayamos ensuciado Y bueno chicas pues seguimos con el diseñito Y así lo hago en todas las uñitas Y bueno pues aquí les voy a estar mostrando Todos estos acrílicos Perdón que voy a estar utilizando Aquí es el menta Ese yo lo hice Y les voy a estar dejando el link En cajita de información Del menta por si quieren pasar a verlo Y bueno pues aquí les estoy mostrando Todos los acrílicos que voy a estar utilizando En las flores Y aquí como base Estos dos últimos son para hacer las florecitas Y bueno estos Los voy a estar realizando De esta forma Como dando un efecto Arcoiris Arcoiris más o menos así Porque Y como pueden ver Ahí chicas disculpenme que me salió un poco de enfoque Agarro las perlas Y después las voy desvaneciendo un poquito Con el monómero Que es el líquido Porque muchas me preguntan Que es lo que estoy agarrando Que es agua Para las nuevas Es monómero chicas Ese líquido Que pues Tenemos que tener En nuestra mesa de trabajo El monómero Para así agarrar los acrílicos Si no no se va a poder Trabajar Y bueno Pues como pueden ver Ahí yo disuelvo muy bien Los acrílicos Porque no los quiero Que estén muy fuerte el color Y bueno pues ahí Les doy una deslavadita Y bueno pues así los pongo De esta forma Y así los voy a estar haciendo En las demás uñitas Y aquí pongo primero Lo que viene siendo el acrílico Color menta Que yo realicé Y los demás Esos yo los compré No Esos acrílicos Fue un intercambio Que hice con una chica Y me los intercambió Pero esos estaban en sales Chicas Por si les gusta Y no sé si hay todavía en sales Pero bueno Esos tienen escarcha Tienen un poquito Y brillan muy bonito Y bueno pues así lo pongo Y aquí voy a estar Ya encapsulando Con acrílico Cristal De organic Y lo voy a estar haciendo así En todas mis uñitas Les voy a estar encapsulando Estos tips Ya son los últimos Ya son los últimos Que me quedan Pero estos tips Como pueden ver Están un poco Curviados Curviaditos Me gustan la verdad Así como su forma Curvadita Pero Si ya Se me van a terminar No recuerdo Donde les compré Chicas Estos tips Ya tienen bastante tiempo Conmigo Y como pueden ver Ahí Encapsulo Pero no encapsulo Casi La almendra Porque pues Casi Vamos a rebajar Vamos a rebajarla Con el drill No es necesario Encapsular la almendra Cuando lleva almendra Y es muy levantada No es necesario Encapsularla Solamente Encapsular Lo que viene siendo La parte de la punta Que es el diseño Donde va a ir Y encapsularlo Muy bien Y bueno Pues aquí voy a estar Limando y puliendo Muy bien Todas mis uñitas Y bueno Pues aquí ya me lavé Mis manitas Y voy a comenzar Realizando Las florecitas Aquí les muestro Mi monómero Que es mitad de acetona Y mitad de monómero Y bueno Pues vamos a comenzar Con las florecitas Ahí están los acrílicos Que voy a estar utilizando Y este pincel Que es de Colar puro Algo así Creo que se llama Esta marca Y bueno Me encanta este pincel Para hacer el 3D Es el número 5 Y así es como Yo realizo Mis florecitas Es un poco difícil Chicas Cuando uno graba Pero bueno Como les dije En el principio Del video Les voy a estar mostrando Aunque sea En esta uñita Como es que las realizo Porque la verdad Que se me hizo Un poco largo El video Y los tuve que Estar recortando Un poquito Porque si la verdad Se hizo largo Porque como les digo Este diseño Lleva muchas flores Y bueno Pues aquí les voy a estar Mostrando como es que Las voy a realizar Y ya los demás Pues van a ser iguales Iguales van a ser Pero en diferentes Posiciones Se podrá decir Porque unas van a estar Más arriba O tras abajo Y así En diferentes Lados Y bueno Pues así sigo Y espero Que agarre Su inconsistencia La perlita Y la pongo En el centro Y allí Doy vuelta Como siendo Una forma Espiral Para que quede Muy bonita Y se vea Muy muy bonita Y bueno Pues chicas Ahí yo hice Otras muy fáciles De hacer Solamente coloqué Una perlita Y la estuve Aplastando Con el pincel Igual Otra Y así Y bueno Pues aquí voy a estar Haciendo estas Como unas gotitas Jaladitas Hacia la flor Y bueno Voy a hacer También Voy a estar Haciendo Perdón También Las hojitas En esta Uñita Solamente Puse Tres Flores Son muy muy sencillitas Estas florecitas Chicas Porque así es El diseño De la foto De mi perfil Y como pueden ver La florecita De abajo Es igualita Como la de arriba Solamente Como les digo La del medio Es una perlita Muy aplastadita Y ponemos otra Muy aplastadita Enseguida Y otra Igual Aplastadita Y ya En el centro Ponemos igual Dando un Circulito Como En forma de espiral Para que se vea Muy bonita Y bueno Pues como pueden ver Ahí Hago las Hojitas Ya Estas hojitas Son muy fáciles De hacer Chicas Solamente Agarramos una perlita Hacemos una Rayita Por el medio Y abrimos Hacia los lados Igual Damos figurita Y así La vamos abriendo Para que Se vea Pues muy bonita La hojita Y como pueden ver Ahí yo ya Las hice En todas las uñitas Y aquí Voy a estar Colocando Estos cristalitos Pegándolos Con mi resina Y chicas Pues ahí Disculpen Que yo pensé Que estaba grabando Pero no Fue así Y pues ya Ahí coloqué Lo que vienen Siendo los cristales Y aquí les muestro Cómo es que Los puse Esas dos uñitas Las circulé Muy bien Lo que viene Siendo la Almendrita Y bueno Pues aquí voy a estar Haciendo nada más Como una Una línea Por donde están Las florecitas Así más o menos Y así es Como quedó Chicas Bueno Aquí voy a estar Colocando ya El gel UV De lámpara Ya para terminar Este diseño Y espero Amiguita Daniela Que te haya gustado El diseño Como les comento Es muy laborioso Y si se toma Tiempo Pero Yo aquí estoy Para complacerlas Mis hermosas Y bueno Pues espero Les haya gustado Espero te haya gustado A ti amiguita Daniela Muchas gracias Y bueno Pues aquí llevo A lámpara Y bueno Ya para terminar Pongo aceite De cutícula Doy un ligero Masaje Y así termina Este diseño Chicas Con mucho cariño Para ustedes Y pues nada Nos estamos viendo En un próximo video Chicas Aquí les dejo La fotito De La foto De mi perfil Y para que vean Que es igual Bueno chicas Me despido Los quiero mucho Bye